Hola, ¿qué tal, chicos? Hoy jugamos a... ¡Story Ben! ¡Vamos, que nos vamos en el mundo de Roblox! Vale, chicos, pues ya estamos aquí dentro, cacarrutas, por ahí saltando, mundo de marietes por aquí presente, con su nuevo avatar, que está a tope, mirad qué alas más chungas raras lleva ahí. Vale, a ver, chicos, estamos en Story Ben. ¡Vamos! Ya hay cinco jugadores dentro, siete, ocho... Se ha ido uno de coche. Advierten, puede ser un poquito de miedo, ¿eh? Te veo muy animado, ¿eh, tío? Te veo muy animado y te la vas a cagar. Sí, sí, sí. Ya veré. Tommy y su madre. Hola, chicos. Esta es mi casa. Welcome to my house. Esta es mi madre. Encantado, señora. Es todo un placer saludarla. Tommy. ¡Oh, hay juguetes! Tommy. Te veo el cuerpo muy cuadrado. Take a look around, get cozy. Vale, pues nada, que miremos por alrededor de la casa, a ver si vemos alguna cosa interesante. Yo solo te digo que yo no sé lo que le pasa a la televisión, pero no funciona. 15 segundos, ¿15 segundos para qué? ¿Para encontrar el qué? Si es que no me he enterado. ¿Eh? Vamos a abrir. ¿Por qué la peña desaparece? ¿La tele? La tele no va. Chicos. ¿Qué pasó, Tommy? Cuéntanos. No sufras, Tommy. Let's go play in my backyard before the dark. Vale, pues vamos, ¿no? Go to backyard. Pues vamos allí. ¡Uh! Una pelotiqui. Y mira, y María te marca un gol. Y me tiró gol. Soy portero. ¿Eres portero? Venga, va, pues déjame la pelota a mí, que te voy a marcar un golazo, vas a ver tú. ¡Eh, que se mete la pelota dentro de casa! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡No, no, dentro de casa no! ¡No, no se puede jugar en la cocina! ¡Perdón, señora! ¿Qué ha pasado, tío, con la pelota? ¿Qué ha pasado con la pelota? Come here, guys, it's gonna be fun. Sí, 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 ya lo veo, chico. ¿Qué tiene ahí? ¿Qué es eso? ¡Este es Ben! Vale, este es el nuevo juego del que se estaba hablando. Él te hace varias preguntas. Ben, ¿eres real? Le pregunta. Ben, ¿tienes amigos? Pues se está cabreando, ¿eh? ¿Cuánto es 9 más 10? Está afadado. Estoy flipando, ¿eh, Mariette? Ben, ¿puedes conducir? ¿Qué le pasa, Ben, tío? No habla. Ben, ¿te gusto? ¡No! Ben, ¿puedes hacer un truco? Qué aburrido esto de las preguntas, por Dios, qué largo. Ben, ¿eres el secretario del demonio, dice? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Está fastidiado el juego, chicos. Dice que Ben ha hackeado tu iPhone. ¿Qué ha pasado? It's coming inside. Vale, vamos a comer. Saber que la madre de Tommy nos ha preparado una buena paella. Una buena barbacoa. ¡Oh! ¡Pizza, pizza, pizza! ¡Yo quiero pizza! ¡Pizzaca! ¡Pero no la pises! Cacarruta se está pisando las pizzas. Mira, mira, mira. Estamos ahí comiendo a tope. Vamos a comer, ¿eh? Vamos a comer, ¿eh? Ya me la he comido. Yo también me la he comido, pero no me voy a comer más. Me voy al sofá, ¿vale? Vale, se está haciendo de noche. ¿Mariette se ha puesto aquí? Pues yo también. Me voy a poner un descansete. It's gotten pretty dark. Sí, se está haciendo de noche, señora. ¿Qué nos ha visto? Yo me voy con el pelo cojín, ¿no? Vale, dice que es tiempo de irse a la cama, ¿eh? Así que yo no vacilaría a la madre de Tommy, que tiene pinta de ser muy chunga. Es por aquí, es por aquí. A ver, la flechita me dice por aquí, pero... Vale, pero tengo que subir, ¿no? Sí, por las escaleras. Voy, voy. ¡Voy! ¡Corre! Que encima nos pone un tiempo. Ves para la cama, dice. Ya voy, ya voy. ¡No puedo! ¡Quiero subir arriba! ¡Arriba! Vale, ahí estoy. Good night, everyone. Buenas noches a todos, chicos. Bye, bye. Dormir bien y no os caigáis de las camas. Vale, a ver, ya hemos pasado el primer tramo. Hemos visto que Ben vendría a ser como un hack que te tiran al móvil. 30 minutos más tarde, después de estarla sobando, me doy cuenta que me he caído de la cama. ¡No puedo dormir! ¡Es Ben! ¿Estáis como yo, chicos? Mira, Bobby, es Ben aquí. ¿Dónde está Ben? Aquí, en el móvil. ¿En el móvil? ¡Ostras! ¡Ostras! Aquí tenemos a Ben. Sí, dice que sí hemos visto su phone. Está aquí tu phone. Me dice Cacarrutas. Estamos justo aquí con Ben. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Se nos está chupando! ¡Se nos está llevando dentro del teléfono! Tercera parte de la historia. Oh, yeah. De momento solo nos hemos puesto a sobar y yo me he levantado... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Estamos en otra casa. Aquí está Ben. Es Ben. Es Ben. ¡Ah! ¡Vamos a correr! ¡Corre, tío! ¡Corre! ¡Estamos dentro del teléfono! Pero me la refleja este cuadro. No entiendo nada, tío. A ver. Este cuadro está feo y torcido. Aquí vi la tele que aún no funciona. ¿Qué hay aquí? ¿Aquí hay una cama? Aquí solo hay escaleras para... He oído algo, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde vas, tío? Aquí nos falta una llave. Vale, nos falta una llave aquí, ¿eh, Marite? Oye, ¿pero cuántas habitaciones hay? Yo solo te digo que el Ben este no se mueve, ¿eh? No se mueve, ¿Ben? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me he caído! ¡El parking! ¡El parking! Aquí necesitamos una llave. ¿Qué parking? ¿Se puede salir de la casa? No. Pero esto es... Esto es para... Hola, papi. Esto es el parking. ¿Esto es el parking? Sí. A ver. ¡Uh, sí! Mira. Una lavadora. Mira, mira. ¡Ah, mira! Aquí dice algo de una... Ah, no. Nada. ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Se han apagado las luces, tío? ¿Ven nosotros? ¿Dónde saben? ¡Oh! ¡Corre! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Va por mí, tío! ¿Pero por qué va solo por mí? ¡Déjame en paz! ¡Me voy! ¡No quiero! ¡Ula, que me ha dado una castaña! ¡No quiero saber nada de mi vida! ¡Pero por qué solo va por mí! ¡Porque quiero tu sangre! ¡No entres al parking, eh! ¡Que estoy yo! ¡Pero es que no sé dónde está metido! ¡Oh, está arriba! ¡Cuidado que está abajo ahora, eh! ¡Que viene por el pelotón! ¡Está abajo, está abajo! ¡Ay, correr! ¡No, tío! ¡Ula, ula! ¡Pero cómo se mueve de rápido! ¡Salto, salto! ¡Adiós, me voy para arriba! ¡Ay! ¡Pero queréis darle a la luz! ¡Hacer algo, chicos! ¡Que no sabemos qué hacer! ¡Se ha quedado pillado! ¡Corre! ¡Corre, que vuelve a venir! ¡Que vuelve a venir! ¡Vale, vale, vale! ¡Ha vuelto la luz! ¡Vale, qué tenemos que hacer! ¡Ok! ¡Estamos a salvo! ¡Por el momento! ¡Ven, ya no está en la silla, eh! ¡Otra vez! ¡Dime! ¡Ven, ya no está en la silla otra vez! ¿Ya no está en la silla? No Pues, oye, pillamos el teléfono y llamemos a la madre de Tommy Vale, dice que hay una puerta que está bloqueada Hay que buscar la llave para desbloquearla Vamos, chicos, vamos a ver si encontramos una llave por ahí ¿Hay algo por allí, papi? No lo sé, tío, aquí no hay nada Aquí donde estoy yo ahora no veo nada de nada Voy a buscar por el parking, ¿vale? ¿Si hay algo? ¿Aquí dentro? Por aquí solo hay lo de la llave dorada Aquí no hay nada Aquí tampoco Aquí tampoco Estamos buscando una llave porque tenemos una puerta bloqueada Que tenemos que desbloquear Voy a mirar por la lavadora Vale, tenemos que abrir las puertas, ¿no? Tenemos que abrir las puertas Vamos Yo sé dónde está la puerta dorada, creo ¿Dónde está? Está por aquí ¿No voy a ir por aquí algo? ¿Dónde? ¿En el parking? Sí, es en el parking A ver ¡Ay! ¡Perfecto, chicos, buen trabajo Me acabo de pegar una leche ¿Cómo se...? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Cómo es que hemos entrado aquí? ¡Hola! ¿Pero qué pasa aquí en esta casa, no? ¿Cuántas plantas tiene esto? ¡Me voy a tirar! No te deja, te hace bajar por la escalera Te hace caminar ahí a tupe ¡Vamos, que nos vamos, chicos! Bajando por la escalera de la casa de Ben ¡Follow Tommy! Hay que seguir a Tommy Así que no hagamos tonterías Tenemos que seguir a Tommy Vale, hemos llegado al suelo Vale Tenemos que excavar Pero ¿y dónde está Tommy? Yo pillo la... Yo pillo la pala, ¿eh? Oye, pero espérate, espérate, espérate Que a Tommy lo hemos perdido, tío ¿Tommy no está aquí? ¿Dónde está Tommy? Creo que hay que subir, ¿eh? Aquí está Tommy Ahora bajas, Tommy ¡Madre mía, hijo mío! ¡Qué lento eres! ¿Te falta merendar o qué? Te falta merendar Ya estoy chica A tope A ver qué hace Tommy ahora Vale, sí, sí, sí Ya lo veo Está lleno de bates de béisbol Por aquí, por el suelo ¿Qué pasa? ¿Hay que pillar uno? Sí, yo lo tengo Yo lo tengo ¡Eh, no me des! ¡Tillaron a tres cuatro muertos! Yo quiero uno ¡Uh, que me caigo! Aquí lo tienes Ah, lo tengo ahí Vale, no lo había visto ¿Qué ha pasado? Ya hemos cambiado de pantalla otra vez, tío ¿Pero qué está pasando aquí hoy? Toma Que no te hace nada, ¿eh? Toma, Tommy Toma, Tommy Toma, toma Espérate, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? Aquí mejor no saltar, ¿no? Por lo que veo No es recomendable ¡Toma ya! Obicaco Obicaco al canto, ¿eh? Venga, pues vamos al loro Ay, pero no nos deja aún ¿Me voy a quitar el bate? No Hay tiempo, ¿eh? Sí Hay tiempo, vamos Que me he quedado bugeado ¿Cómo que te has quedado bugeado? Sí, me he quedado bugeado Tío, pues dale caña No puedo Dale, Mariette Dale ¿Ya estás? ¡Uh! Cuidado, ¿eh? Cuidado Parece fácil, pero no lo es, chicos Parece fácil, pero no lo es ¡No! Que me caches en la mar Creo que puedo, ¿eh? Me acabo de caer y me he quedado Yo sí que me he quedado bugeado, tío Vale, vamos, vamos Yo no puedo hacer nada Yo tampoco Yo no puedo hacer nada Dale, ahora, ahora Ya hemos vuelto, ya hemos vuelto Vale, vamos Vamos No No, tío, tío Que me he quedado bugeado ¿Otra vez? Sí Dale, Mariette Es así Vale, paso No, tío, no, niño Paso No, tío Tío, tío, tío Tienes 15 segundos 15 segundos Que no puedo Dale, Mariette No llego No, no llego No has llegado, tío Me caches en la marsalada Bueno, hemos perdido a Mariette por el camino Pero vamos a ver la historia de Ben, ¿no? Venga, ayúdame, tío Ayúdame que yo soy muy manco con estas cosas Ahora tendré que hacer todo lo que hemos hecho antes ¡Ostras! ¡Ben! Dice que nos quedemos al lado Forever and ever ¡Uh! ¡Ulululul! Mira, 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 mira que hay ahí Evil Ben Vale, hay que reventar a Ben, ¿eh? ¿Y este qué hace? ¿Qué haces tú, Pablo? Toma Te la llevas despuesta ¡Toma! ¡Toma, demonio! ¡Sal de este cuerpo! Ya está Vamos a por él, vamos a por él Oye, oye, ¿qué pasa ahí? ¡Sal, sal! Toma ya Me lo he cargado ¡No! ¡No! ¡Madre mía! Espera, revive Quiero revivir ¡Hola! 35 robos ¿Le damos o qué? No No Madre mía Pues bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy La verdad que no hemos podido superar la parte del Ovi Y el tramo final Si queréis ver cómo superamos este super Story Ben Dejadnos un montonazo de likes Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis Likeazo para arriba y... ¡Suscribiros! Suscribiros en el mundo de Mariete Para que podamos subir y más vídeos Y también compartir Y compartirlo, compartirlo Y sin más, chicos Nos vemos En el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Gol!